buenos días compañeros todos del grupo a todos los aficionados a esta modalidad como siempre digo hoy también me he ido al campo cuando no tengo nada que hacer pues me voy al campo que es lo que apasionó es lo que me gusta y siempre he sido igual no os creáis que es ahora porque estoy en todos locos no siempre toda mi vida cada vez que he tenido oportunidad he salido al campo a ver los pájaros a ver todo lo que sea reclamo todo lo que sea pájaro todo lo que sea campo naturaleza es lo que me encanta y así seguiré hasta que yo quiera y decirle también a los aficionados lo que hago yo de cuando por ejemplo tengo colgado un pájaro sea pollo pollo todavía es más delicado o sea un pájaro un pájaro maestro un pájaro ya consagrado a veces porque ustedes sabéis donde yo vivo en mi zona en por aquí por los cortijos suele de haber mucho pájaro no he colgado mi pájaro mi pájaro ha estado cantando piñoneando y de buenas a primeras me han entrado dos o tres tres pájaros vamos a poner tres cuatro pájaros no intente nunca de coger la escopeta los deja que entren que vean tus reclamos que se montan en el arbolillo que hagan lo que quieran los camperos tu pájaro si es bueno seguirá lo que no se puede escoger la escopeta ahí hay que tener mucho cuidado señores mucho cuidado también cuando te entre más de tres pájaros no tire déjalo que se vaya porque le voy a decir usted de una cosa se quedan a lo mejor en el tanto se queda uno los tres o cuatro están a diez pasos de él a dos o tres pasos y vamos a poner que te da por tirar que tira uno el boletío el estampido el picho ese pitío que meten los camperos es de muerte de peligro señalando a todo lo que hay alrededor peligro mortal qué quiere decir que estropea tus reclamos porque me ha pasado a mí porque me ha pasado a mí me han entrado tres pájaros los otros dos se han ido para arriba, para abajo y se ha quedado uno le he pegado un tiro lo he matado y el estampido que ha pegado picho ese pitío mi pájaro ya no ha cantado más ese pájaro ya se ha liado a bregar, saltar pájaros consagrados pájaros que le he me he hartado de tirarle pájaro y ha dicho ya no canto más por el estampido por el pitido que ha dado el campero el pitío de muerte y eso estropeará tu reclamo también lo digo no se puede tirar siempre mirando tu reclamo siempre me han echado a perder pájaros consagrados un día me entró una pájara con un pájaro de cantora se llamaba el pájaro precisamente cantora de ahí de de cantora que ustedes sabéis lo de Paquirri un pájaro que le había que tenía ya los menos 4 o 5 celos me acuerdo que ese pájaro se lo corgué y me entró de momento no hizo más que corgar y me entró una pájara le costó trabajo le costó trabajo de traerla la trajo la trajo la trajo la trajo hasta que llegó al tanto allí se quedó ella arrugadita mirando mi pájaro mi pájaro recibiéndola se hizo con ella llegó un momento en que mi pájaro ya se cayó la boca mi reclamo como ya la tenía la tenía ya conseguía pues mi pájaro allí estaba normalmente y ya yo ya me tenía que levantar porque me tenía que ir y yo decía cago en la madre que hago la tiro no la tiro yo la voy a tirar el pájaro ya estaba callado que no se debe nunca de hacer eso el pájaro callado nunca se debe de tirar por eso cuento mis anécdotas cuento mis cosas y tantas como tantas que me han pasado le pegué el tiro a la pájara se fulminaba se quedó seca pegó mi pájaro un pitillo para arriba no un pitillo sino un zarto se terminó el pájaro el cantor dejó de cantar nunca más cantó se terminó el pájaro me han pasado muchas muchas y las cuento para que aprendan para que aprendan todos los aficionados todo aquel que quiera aprender cuidado mucho cuidado con nuestros pájaros tenemos que conservarlo siempre mirando por él no por matar no por por decir yo voy a tirarlo yo voy a no no nunca 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 señores que lo digo de corazón lo digo de verdad hay tantas cosas y lo que me vaya viniendo a la memoria de todas mis cosas como me han pasado pues las iré contando poco a poco y ahora he estado en el campo he estado mirando he estado aquí en la ganadería de un amigo que tengo de un ganadero he estado con él haciéndole de comer a las vacas haciéndole de comer a los toros y y me vino ahora a la memoria de 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 lo que hablé ayer sobre sobre el primer tiro de un de un pájaro el primer tiro que se le pega a un pájaro y ahora me ha venido esto digo pues mira lo voy a contar porque muchos aficionados a lo mejor yo sé que eso lo sabemos todos ¿no? el que ya estamos hartos de matar pájaros el que que llevamos ya estamos consagrados en en la cacería esta en en los años que llevamos dirán si lo está explicando eso lo sé yo eso lo sé yo pero hay mucha gente muchos amigos que no lo saben ponen su pájaro le entra el pájaro vamos allá y ya no yo soy así explico mis vivencias explico mis formas y por eso digo señores que me duran los pájaros muchísimos 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 años porque le hago las cosas muy bien y tengo un mal suerte muchas veces se me han muerto pájaros pájaros muy buenos de enfermedad porque le entran porque son muy delicados cuando uno le entra blanquillo cuando uno le entra una enfermedad tuve un pájaro muy bueno se llamaba el pollo le entró una enfermedad en los huesos un pájaro que ese fue un regalo que yo le hice o sea un regalo un regalo que me hicieron perdona perdona un un pájaro que se llamaba el pollo que me lo regaló un Shabat de Medina que me pidió mi cose para llevar la novia a la iglesia y el hombre pues el Shabat pues dijo este hombre no me va le dejé el cose y claro el hombre no sabía cómo pagármelo o cómo me hizo un regalo y me hizo ese pájaro regalo que era de un cortijo no me acuerdo ahora mismo el cortijo que era un cortijo muy famoso y le puse pollo el Shabat en Medina es jardinero se cazaba le hice ese favor y y el hombre en agradecimiento pues me regaló ese pollo que me duró seis años ese pollo me duró seis años pero dentro de una enfermedad en los huesos era un pájaro extraordinario ¿cómo se llamaba el el cortijo no me acuerdo fuente no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no perdonaba pero no me acuerdo de dónde era el pájaro el pájaro fue cogido muy chiquitito el pájaro lo crió el Shabat lo puso grande y él me lo regaló y y ese pájaro se me murió también de una enfermedad en los huesos se me han muerto dos o tres pájaro también con lo mismo que el caena le entra le entra la enfermedad y por muchas cosas que le haga se muere y nada señores este es mi comentario de hoy y y yo lo único que digo es esto que que lo dejamos aquí y que otro día cuando me salga algo pues lo contaré ¿vale? venga un abrazo y un saludo para todos los amigos a esta modalidad a esta locura que que es muy bonita venga hasta luego Lucas